De la Miguel Hidalgo, Claudia Martínez Maldonado, 35 años. La voz de Carlos es muy agresiva, parece que está enojado. Además, no es blanco y de ojos claros como todos los de Michoacán. Mi familia es de allá, y el señor Carlos es muy feo para ser de allá. Nunca he visto a Cuauhtémoc Cárdenas. Con usted, cabello rubio y ojos. Bueno, el señor tiene razón. Cuauhtémoc Cárdenas no nació en Michoacán. Nació aquí en el norte. Está bien, Lázaro. En Los Pinos. No, por la villa. Y fue registrado en Jiquilpan. Todos los cárdenas se registran en Jiquilpan. Y tiene razón, no soy güero de ojos azules, pero tengo orgullosos antecedentes de un tío maravilloso, Tarasco. Un Tarasco de 1.90, que hablaba Tarasco además. Oye, si tiene el ojo claro, y perdóneme, pero discúlpeme. El señor, ¿cómo dice el refrán? El que empobrece, el rico cuando empobrece. Más tiene el rico cuando empobrece, que el pobre cuando enriquece. Pues el señor tiene vestigios de riqueza, y que fue un hombre muy guapo. Y tiene el ojo medio claro. Discúlpeme, pero perdóneme. Pero sí está enojado. Sí, lo tiene el cafecito así borrado. Sí, cómo no, sí, no, será de ojo azul. Pero fue un hombre muy guapo, yo de eso pienso. Disculpen. Fue, qué hermoso el otro. Sí, sí, bueno. Tiempo pasado. Pero queda vestigio, se ve que fue un hombre muy guapo, ¿cómo que no? ¿Pero puro vestigio? Bueno, sí soy muy guapo. Claro, bueno. Yo soy un orgullo. Ya eres el puro vestigio. Por eso está enojado, porque ya es puro vestigio. No, pero es que no es para enojarse. Mira, yo creo que al contrario, se debe de sentir muy orgulloso. Pero a estas horas vamos a ponernos a discutir, porque somos salsa para atrás. No, para nada, para nada. Muy orgullosos, sabemos. Había una clasificación, que cuando la conoces te da risa de cómo era la sociedad mexicana en el siglo XVIII. ¿Era? El cambujo, por ejemplo. Sí. Era mucha risa. Es por lo que acabamos de escuchar con esta llamada. Y generalmente los güeros de Michoacán son de rancho. Es muy curioso, pero las rancherías son las que proveen más. Pero además eso es tan absurdo como pensar que en los saltos de Jalisco todos son grandotes, rubios y de ojos azules. Los hay, los hay muchos. Pero no son todos. Por ahí hay un pueblo de puros indios güeros. Pero una vez fueron a la Comisión Nacional del Agua a protesta, porque les habían quitado el agua, ¿no? Pero gran cantidad, todos, pero vestidos así de campiranos con machetes y sus sombreros calentenses y todos güeros. Pero indios, 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 indios. Y dijeron los franceses, se revelaron. ¿Cuál es la conclusión? Llevaban un ataúd con un muerto de protesta. ¿Qué tiene que ver con los güeros? Hay güeros, hay muchos güeros. Los de la Comisión del Agua dijeron, llegaron los franceses. Pero yo creo que ya no hay pueblos así, ¿no? Hay el 100% de un tipo de persona. Yasmín Guzmán Mondragón de Coyacán tiene 28 años. Voy para tres años de casada. Tenemos dos bebés, uno de cuatro años y el otro de cuatro meses. Tanto mi esposo de 26 años como yo somos profesores. Yo doy clases en una secundaria cercana. Salgo al mediodía. Él no conseguía trabajo. Finalmente encontró en una secundaria, pero de Texcoco. Como sus papás viven cerca de allá, en enero se fue a vivir con ellos. Yo vivo con mis papás en Coyacán. Mi mamá cuida a mis bebés en las mañanas que yo trabajo. El problema es que desde que se fue a Texcoco, he notado un distanciamiento. No solo físico, también emocional. Como que él está tranquilo y contento allá. Y ya no le interesa la relación. ¿Debo seguir echándole ganas a la relación o ya la dejo por la paz? Está usted perdiendo lo más valioso y para lo que se volvió de sexo femenino y creció y buscó tener hijos y encontrar a quien amar. Está usted perdiendo por un capricho simple de tener los dos empleo. Porque más valdría que no hubiera para los frijoles o que disminuyera la cantidad que estar así en esa situación. Al rato él se encuentra con quien entretenerse y divertirse. Y no digo de usted, pero pues es lo natural. Entonces, reconquiste su hogar y su papel de mujer de hogar. Y a ver cómo le hace ahora, porque pues él ya se está acostumbrando a vivir solo. Dice, debo seguir luchando por la relación. No, debe seguir a su esposo. Para él fue más difícil encontrar un trabajo. Vea si puede conseguir una permuta. Si él consiguió en Texcoco, ¿usted por qué no puede conseguir en Texcoco? Siga a su esposo. Lógico, él está en una zona de confort. Volvió al hogar el hijo pródigo. Está contentito. No escucha al chamaco llorar. No escucha al otro pelear. No tiene que correr para nada. Usted tampoco, su mamá la ayuda. ¿Cómo van a crecer esos niños? Sí, fíjate. Educados por abuela. Y sin el padre a la distancia y la mamá de mal humor, porque el padre ya no se compromete ni se involucra ni nada. No, 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 no. No luche por la relación. Vaya por él. Vaya a enfrentar, vaya a buscar su relación, no a luchar por su relación. Recupere esa figura tan importante que es el padre, el esposo y el compañero. Aquí hay un detalle en el que siempre haces hincapié tú, Dora. Mira, ella tiene 28. Es un jazmincito de 28. Y él tiene 26. Sí, sí, él fue papá a los 22 años. Qué barbaridad. Y así ella cree que van a ser felices tanto los hijos como ella y él. No. Ya se disolvió este compromiso. Sí, él llegó muy joven a la relación. 21 años te gusta porque a los 22 fue papá. Y ella a los 23 ya era una mujer hecha y derecha. Y con más posibilidades laborales por lo que ella dice, no, vaya por él y búsquelo y vea la forma de trabajar con él. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!